Verónica Propiedades vende hermoso campo plano de 25 hectáreas, ideal para agricultura, ganadería y proyecto turístico, ya sea loteo de parcelas. Posee varias especies de bosque nativo, como raulí y coigüe, potreros y deslindes del predio totalmente cercados. También posee agua de tres vertientes, constantes todo el año y un ojo de agua circular de gran profundidad. También posee la factibilidad de electricidad, ya que la red pasa por el interior del predio. Construcciones no tiene. Ubicación, sector Cañón del Blanco, a 15 kilómetros de Curacautín, por camino público Curacautín al Parque Nacional, Coigüillo. Y también a 7 kilómetros de las termas nocturnas del Cañón Blanco. Precio por hectárea, 15 millones de pesos. Valor total, 375 millones. Se vende la totalidad del predio. Agende su visita llamando al número de celular 998786218. Verónica Propiedades. Verónica Propiedades. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.